Hola, soy Ismael Abos y quiero compartirte hoy esta meditación guiada para despedir a un ser querido. La pérdida de un ser querido siempre nos afecta y de algún modo debemos entender que ese duelo que experimentamos es natural, bien es cierto que cuando lo atravesamos sufrimos inevitablemente. Hoy estoy contigo aquí con tu permiso para acompañarte en este duelo y que con esta guía que te ofrezco puedas trascender esta despedida que simboliza más que un adiós, un hasta pronto, porque tan solo estamos encarnados en estos cuerpos a modo de vehículos, pero nuestra esencia es eterna y nuestras almas así lo son. No reprimas tus emociones si sientes que aparecen, es bueno liberarlas. Te voy a pedir que tomes una respiración profunda y si lo sientes en la expulsión, suelta el aire por la boca. Deja que tu cuerpo se vaya encontrando en un estado de relajación más profundo desde los pies hasta la cabeza. Relaja la mandíbula y los párpados. Siente cómo estos pesan ligeramente dejando que la calma vaya accediendo a tu ser. Desde este estado de sosiego, siente cómo tu cuerpo se va sintiendo más ligero. Imagina que ahora es tu alma la que se libera por un instante de tu cuerpo, adentrándose a un espacio en el cual todo es eterno. Todo es paz y armonía. Ese lugar es un jardín con una pradera verde intenso. El cielo es azul muy claro y al fondo puedes ver unas escaleras de color blanco que ascienden a otro piso que también forma parte del jardín. Y te diriges hacia esas escaleras para subir a esa siguiente planta de este precioso paisaje jardinado. Durante este tránsito, te vas sintiendo con más y más paz en ti, en tu corazón. Vas subiendo los peldaños y una sensación armoniosa y amable te acoge por completo, como si un cálido abrazo te acompañase en todo momento en este lugar. Al superar el último peldaño, puedes ver a tu alrededor una preciosa rosaleda que rodea el jardín. Delante de ti hay un camino marcado por una piedra de color blanco que se ubica entre esta pradera verde intenso. Al final de este camino, puedes vislumbrar un arco formado por todo tipo de flores y en su centro se suspende una luz blanca. Caminas para dirigirte hacia esa luz, la cual emana una paz y amabilidad casi indescriptibles. Según te vas acercando, vas adentrándote en un estado mayor de armonía, como si ese abrazo cálido se intensificase cubriendo de amor todo tu alma. Caminas y ya casi estás frente a esa mágica luz. Has llegado y sientes una sensación de pureza que jamás has experimentado. Percibes una mezcla de amor, armonía y sosiego propias de la iluminación. Fijas tu mirada en la luz que poco a poco va tomando forma. Es una energía que se transforma en un ser humano. Este ser humano es tu ser querido que abandonó el mundo material y toma la forma con la que lo tuviste cerca. Ya está transformado, como lo conoces, y te mira y te sonríe, esperando con ganas lo que necesites decirle, sin prisa te mira y te ofrece esa sonrisa de paz y amor en la que en comunión se encuentra con ese lugar sagrado. Dile a esta persona todo lo que la quieres, comparte con ella esta despedida sabiendo que os volveréis a encontrar. Te voy a dejar unos instantes para que te expreses, le transmitas y recibas lo que quieras de este ser querido. Déjate llevar. ¡Gracias! 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 Una vez hayas despedido con amor y con paz a este ser querido, desde el corazón le das un abrazo tan cálido como el que te acompaña a ti desde que entraste en este maravilloso lugar. Vuestros corazones vibran de amor incondicional y desde esa paz eterna, esta persona se transforma de nuevo en esa luz pura y va ascendiendo hacia los cielos para fundirse con todo lo que es. La ves fundirse en ese mágico cielo y de manera casi instantánea se hace de noche y ves que esa luz ahora forma la luz pura. Una estrella en la luz pura. Una estrella en el firmamento, la cual te acompañará cada noche, la cual podrás mirar a partir de la puesta de sol de cada día de tu vida. Tú y el ser querido estáis conectados desde la energía de la esencia, sabiendo que pronto os volveréis a encontrar en la cercanía. Y ahora ya te vas a dar la vuelta para bajar los escalones del jardín sintiendo que esta estrella te observa y te cuida desde los cielos en tu caminar. Cuando llegues a la escalera bajas los peldaños con la aceptación de este acontecimiento sagrado que acabas de vivir. Y cuando llegues al último peldaño sin prisa podrás salir cuando lo sientas con calma y con cariño de esta meditación llevándote contigo ese cálido abrazo. Si te gustó la meditación, suscríbete a mi canal. Para no perderte más meditaciones como esta. Te mando un enorme abrazo de luz.